Desde aquí, Los Ángeles. Bienvenidos a tu programa Desde Aquí, Los Ángeles, tu show, tu gente, por tu canal desdeaquitv.com. Es para mí un verdadero placer tener conmigo en esta entrevista a Elsa O'Farrill. Ya saben, ella es una motivadora de superación personal internacional. Y el motivo es porque ella nos acompañará en el Desayuno, Motivación y Negocios de este año, 2015. Bienvenida, ¿cómo estás, Elsa? ¡Wow! ¡2015! ¡Wow! ¡Sí! Nuevamente, pues, feliz, nuevamente de estar nuevamente con ustedes en desdeaquitv.com, que es mi casa. Y ahora con el evento ya, que ya falta poquito, estoy bien emocionada porque vamos a hacer algo bien precioso en cuanto a la motivación, en cuanto también vamos a dirigirnos hacia el corazón también y cómo vamos a tomar esa acción para poder lograr nuestras metas. ¡Claro que sí! Y bueno, déjenme decirles que a petición nuevamente de ustedes que nos están viendo, de todas esas mujeres que te quieren muchísimo, Elsa. Y que yo las quiero a ellas. Gracias y gracias por ese cariño que nos da siempre también en tus clases. Bueno, déjenme decirles que esta sería la cuarta ocasión en la que tú estás con nosotros en este Desayuno, Motivación y Negocios, lo cual nos da muchísima alegría. Pero vamos a hablar de tu conferencia, del tema que nos vas a traer precisamente, ahí tienen ustedes la fecha, el 26 de julio en Fiesta Mexicana, ese salón precioso en donde siempre lo hacemos en realidad. Me encanta, sobre todo me encanta el desayuno. ¿Verdad? Ay, es una delicia, es una delicia. Porque eso es lo que se trata, desayuno, motivación y negocios. Ahora, tu conferencia me encantó el título, Elsa, que es Motivación, Acción y Corazón. Exacto. Ahora, explícanos a las que nos están viendo, la motivación personal, por ejemplo. Mira, la motivación es algo que siempre escuchamos esa palabra por todos lados, o escuchamos, estoy muy motivada. Y para mí la motivación hay que traerla como el catarro para poderla contagiar. Porque cuando tú contagias ese interés que tienes, estás contagiando amor, ¿sí? Estás contagiando tu pasión. Y sabemos bien que todos nosotros estamos más bien hechos para amar. Y cuando tú amas eso que quieres hacer, lógicamente que se te nota, bueno, hasta en los poros. Sí. Sea en la mirada. Es como cuando encuentras al print, te ilusionas con un nuevo novio o con un nuevo galán. Entonces, ahí anda uno muy motivado. Y es increíble porque todos decíamos, la verdad, yo veo mucha gente, y sobre todo muchas alumnas y mujeres de negocios, que dejan muchas cosas por hacer. Sí. Están como que en un momento de su vida llegan, se motivan, pero llega el momento que se quedan paradas en un escalón, y ni para arriba ni para abajo. O sea, están ahí de que les hace falta, pues yo pienso que es el amor y esa convicción que tenemos de lo que estoy haciendo, estoy creyendo en mí, y voy a poder contagiar a otras personas a que también lo puedan hacer conmigo. Perfecto. Y eso es la motivación. Eso es la motivación, que esa va a ser, viene dentro de lo que es tu conferencia. Y la otra que me llama la atención, porque yo también soy una persona más que de acción. Entonces, la acción a la hora de tomar una decisión, ¿qué tan importante es esa acción? Mira, es algo que nos viene a perjudicar cuando no lo logramos a un nivel emocional, no tanto mental, sino es el no poder hacer algo que quieres hacer, que ya te estabas tú misma programando, visualizando, ya casi casi lo sientes. Pero no tomas acción. Pero siempre ponemos el pero, o nos hace falta algo, o no está al cien como yo lo quisiera tener. Entonces, ahí es donde me enfreno por el miedo a dar el paso. Entonces, cuando tú das el paso, es la palabra emprender. El emprendedor simplemente cuenta one, two, three y se avienta. Y eso es lo que yo hago, y eso es lo que tú haces, pero hay que creer en uno. Y hay que creer que lo que estás haciendo, esa decisión que vas a tomar, pues que nada es seguro en la vida, pero que te va a enseñar, y quizás no sea el camino, pero ese te va a llevar a otro. Y así sucesivamente vamos corriendo la vida de aquí para allá. Exacto, es tomar acción en el momento, porque luego ya se pasa ese momentito clave y ya no lo haces. El momentum. El momentum. Fíjate que tan importante eso. Ahora, vamos con corazón, porque se llama la conferencia, le repito nuevamente, motivación, acción y corazón. Vamos con lo del corazón, corazón para lograrlo. Sí, el corazón, porque el amor, y lo decimos, el amor nos da todo. El amor, somos amor. Y cuando tú te conectas con tu amor interno, como le estaba diciendo, la pasión, entonces comienzas a crear magia en cualquier cosa que tú hagas. Y lo que queremos es crear magia, y para crear esa magia necesitamos sentirnos enamorados con lo que vamos a hacer. Y te lo digo, es una pasión. Es, por ejemplo, si a mí me invitan a dar una conferencia, esa es mi zona de lo posible, lo veo, lo he hecho. Tú dime cuántas personas, y podrán ser miles de personas, o podrán ser quince. Ya me veo en eso, es mi zona, como la tuya, tu zona de la comunicación, de la televisión, etc. Pero hay personas que no saben lo que realmente quieren. Entonces, por eso se pasan la vida brincando como ranitas de un lado a otro, sin realmente preocuparse por el cómo lo voy a hacer, y hacerlo. Y hacerlo, tomar acción. Acción, ok. Acción y corazón, porque si no le ponemos corazón a lo que hacemos, pues igual no lo vamos a lograr. Yo te agradezco muchísimo que nos hayan dado. Un placer, y les tengo para ese día tres consejos. Creo que son los mejores consejos que tengo para una vida feliz. Porque una persona, no los voy a decir ahorita, los voy a dar allá. Pero cuando una persona está feliz, pues parece, todos sus palabras son magnéticas, lo que haces es magnético. Y les voy a dar los tres consejos muy importantes para que tengas una personalidad alegre, porque la alegría acerca la felicidad. Entonces, yo quiero ser feliz, sí, pero primero tenemos que hacer estos tres pasos. Y esos pasos se los voy a dar el día de la conferencia. También. Oh, aparte va a haber un plaz. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Bueno, pues ya está usted viendo en la pantalla la dirección, la fecha, y todo lo que vamos a tener ahí también con nuestro otro conferencista, Rick Ronquillo. Así que va a ser, como todos los años, un seminario de lujo. Elsa, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, pues, a todas mis... Porque la verdad, algo que nos trae mucha felicidad es gastar el dinero en, ya sea, en cosas simples, como cursos, en cursos, en clases, en libros, en viajes, en algo que no sea nada más comprar. Porque no somos seres humanos, somos seres humanos. Y necesitamos, necesitamos preocuparnos por el mejoramiento personal. Uy, esa no me la sabía, lo voy a practicar. Así que, bueno, nos dejamos con esa idea. Mi nombre es Imelda Interiano. Nos vemos en la próxima, en este su programa. Desde aquí, Los Ángeles, tu show, tu gente, por tu canal, desdeaquipv.com. Hasta la próxima. Desde aquí. Los Ángeles.